Chicos, ¿cómo andan? Secuestramos al dueño del gimnasio Lo dejamos solo para nosotros Así que bueno, vamos a hacer magia Vamos a muscular como se debe Nada, like y suscripción que se viene en video hoy mi coloco ¡Ale, la verdad! ¡Ale, la verdad! ¡Ale, la verdad! ¡Ale, la verdad! ¡Ale, la verdad!